Bien se sabe todo el aporte que nos brinda la naturaleza. En este caso, a través de Essence, de las plantas, sus flores y sus esencias, obtenemos una fórmula llamada Abre Caminos, que es un potenciador energético elaborado a base de hierbas, flores, esencias naturales, de las plantas elegidas para este propósito. El potenciador te ayudará primero saneando aquellos bloqueos que existen en tu vida. Como su nombre lo indica, van a abrirte camino en aquellos proyectos que quieres realizar, aquellas acciones que deseas concretizar, aquellas situaciones que te sientes que no se realizan como deseas o van de forma muy lenta. Y te preguntarás, ¿cómo se originan esos bloqueos? Pueden ser originarios por ti mismo, por tu negatividad, tus pensamientos, la mente co-crea, somos co-creadores. Y la mente tiene poder, los pensamientos. Por tu carácter, muchas veces se es terco y te generas un bucle del cual no sabes luego cómo salir. Por tus patrones heredados, que te condicionan a ser fiel a tu clan familiar, a tu árbol familiar y sus principios. Te condicionan para poder tomar tus propias decisiones. Por miedos e inseguridades que te paralizan y que vienen también del pasado. Ahí entramos en la biodescodificación y en neuroemoción y traumas. Por celos o envidias de otros y como te encuentras débil, eres más propenso a recibir los efectos energéticos negativos que darán origen a un campo que te bloquea. Pero piensa que a veces lo que llamas bloqueo son desafíos que la vida te pone y que planificas antes de venir incluso a este mundo, de otras vidas, y que te sirven en medio. Es un medio para superarte y dar el salto hacia tu crecimiento personal y espiritual. De eso se trata. El abre caminos, el exil, te ayudará a tener claridad para elegir entre varias opciones. Por ejemplo, te acrecentará la intuición para que puedas ver con claridad lo que realmente quieres lograr. Es ideal para utilizarlo en tus consultas o negocio, para atraer clientes, para inversores. Para que entre más abundancia incluso. Y la abundancia no es solo el dinero, sino personas fortuitas, personas que conectes en épocas de estudio para concentrarte mejor y lograr superar exámenes. Rociar en proyectos plasmados en un papel, por ejemplo, en un documento, en una fotocopia de tu currículum cuando estás buscando trabajo. Rociar tu mapa de vida, tus objetivos proyectados, aquello que quieres lograr. Por ejemplo, vender una casa, alquilar una vivienda, vender un artículo, cobrar un dinero. En zonas de estudio, de trabajo, te protegerá incluso de esas energías turbias. Incluso si tienes compañeros que están muy cargados, que siempre están de mal humor, tú rocea alrededor de tu oficina. Bueno, que no te vean. En los ambientes, eso disipará las energías densas, las energías estancadas en el ambiente. En consecuencia, realizarás tus tareas correctamente. Todo aquello que quieras lograr, puedes rociarlo con el abrecaminos. Actuarán como una imana, trayendo bienestar y abundancia. Si quieres abundancia material y también, si tienes proyectos, te ayudarán a activarlos, a potenciarlos. Te acompañarás también para levantar tu autoestima, teniendo fe en ti mismo, para realizar todo lo que deseas y creer en eso. Y de esta forma, obtener el triunfo. Ejercen un imán y una apertura a buenos proyectos, proporcionándote sabiduría, buen ojo para los negocios o emprendimientos, prosperidad en la salud. Sin salud, nada puedes hacer. Tener claridad y creer en tus capacidades para ser una persona triunfante. ¿Cómo se utilizan? En aceite puedes colocar gotitas en tu muñeca. Con esas trabajas, escribes, sujetas. Gotitas en la sien, importante detrás de la nuca. En donde se concentra mucha de las negatividades y bloqueo. Es un punto energético, es un punto de acupuntura. Es un punto donde están todos los nervios. Gotitas en las plantas de los pies. Los pies te transportan y te aguantan el peso de la vida. Te llevan hacia adelante. Puedes colocar gotitas en la zona de la ingle. Zona del primer chakra. Es el chakra de lo material, es el chakra de la vida. Luego, en la zona del segundo chakra, un poquito más arriba. Zona de la creación, el plexo solar. Gotitas en el tercer chakra. Zona del yo, de creer en ti, en tu vida y en tus decisiones. En el sexto chakra, tercer ojo. Para obtener claridad y buenas conexiones espirituales orientadoras. Puedes diluirlo en dos partes de agua destilada. Una tapita de agua florida, en concentrada. Y con esa agua limpias tu escritorio, tu ambiente de trabajo, tu casa. Si ves que también hay tensión en la casa o la familia. Bueno, también puedes realizarlo. Puedes limpiar tu oficina, la empresa. Cuando se limpia el suelo, una tapita en el agua. Rociar las paredes, la entrada de tu empresa. Rociar tus documentos de estudio. Planifica y dibuja tus proyectos. Rocíalos un poquito. Siempre rocía tus piernas y tus manos, que son las que te sostienen. Recuerda, el aporte de las hierbas y medios externos es importante. Pero también es importante que te vuelques a la acción. Juntos serán un excelente complemento. Una excelente asociación para lograr tus cometidos, éxitos. Y ahora también, como te digo, la familia, en lugares, en un evento, en una sala. Que vas a dar un speech. Lo que sea. Ahí puede estar el abrecaminos. Siempre. Es una buena herramienta. Ahora te voy a comentar una pequeña meditación. Bueno, tú lo harás a tus tiempos y a tu momento. Preparas el ambiente con música. Rociando con el... Un poquito con el perfume. Puede ser de abrecaminos o el elixir. Otra cosa es el hoy. El hoy... Te lo puedes situar unas gotitas en el tercer ojo. Unas gotitas en el chakra corazón. Entonces, antes que nada, tener bien claro qué objetivos tienes. Qué quieres lograr a través de esta meditación. Te colocas en una posición cómoda. Cierras los ojos. Tomas una respiración profunda enviando el aire al abdomen y lo mantienes conectado. Y a lo largo contando en siete. Respirar tres veces y contar. Te encuentras ahora relajado, relajada. Salen tus pies, tus raíces y se anclan a la tierra. Es ideal que lo realices en un entorno natural, como en tu garden, en tu jardín. La tierra te brinda una energía de color verde esmeralda que va subiendo hasta el tercer chakra o el plexo solar. Tu yo, tu ser, tus proyectos, tus manifestaciones y también tu ego. La energía verde esmeralda fluye y se expande rodeándote en forma de espiral. Sanando todo lo que hay que sanar. Te armoniza y te vibra. Preparando el camino para este abre camino. Vas abriendo los caminos. Lo va limpiando para que puedas transitarlos libremente y con seguridad. Desde tu chakra corona recibes una energía dorada proveniente del sol radiante que proyecta sus rayos sobre ti. La energía llega hasta tu plexo solar y se fusiona con la verde esmeralda para expandirse y rodear de todas las capas de tu ser. Visualizas caminos dorados rodeados de flores doradas. De uno en los caminos aparece un rayo extendiendo del sol que trae una bandeja llena de monedas doradas fulgurantes. Cada moneda es un proyecto. Uno es tu salud, tu hogar, tus deseos que se manifiestan porque han sido bendecidos y han sido saneados. Recibe esa bandeja dorada con amor y agradecimiento. Puedes visualizarlo si no quieres monedas, puedes visualizarlo en gemas, en cuarzos. De otros de los caminos aparece un sol brillante y giratorio que comienza a rodearte a transmitirte toda su energía proyectando en ti la prosperidad absoluta en todos los órdenes de tu vida. Prosperidad en abundante salud, sobre todo en la salud porque sin salud no tienes nada. Prosperidad abundante en amor, prosperidad abundante en dinero, prosperidad abundante en proyectos y negocios, en todos los sueños que tienes. Prosperidad en buenas concreciones, agradeces con amor y al visualizarte ves que brillas como ese sol radiante. Guardas la calma, mantén el silencio y la alegría que te embriaga. Acepta la energía y das las gracias otra vez, agradeces desde el corazón. Respiras profundamente integrando todo lo vivido y vuelves a ti. Respiras profundamente en el corazón.